¡Ay! ¡Auch! ¡Oye! ¡Déngale! ¡Fue para defenderme! ¡Fue para defenderme! ¡Porque me estabas disparando! ¡Hola chicos! Yo soy Zen Y yo Iggy Hoy vamos a hacer un unboxing De estos que me he estado ahorrando Para comprármelo Que se llama Fly One O es un esculta de una sola rueda Pero así la hicimos nosotros Y bueno, no aguanto más para abrirlo Así que ahí vamos ¡Bien! ¡Vamos a abrir el Faulk! ¡Sí! ¡Vamos a abrir el Faulk! ¿Terminó? A ver, explica Un inflador de la rueda Este es el cargador A ver, ¿de su filtración sí que es el cargador? ¿El cargador? ¡Eso! ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? ¿El computador se carga? ¿El cual? El maravilloso Fly One Ah, sí, se llama Fly One Como las letras estaban en chino No sabíamos cómo se llama Se llama ¿Sí o no, Inti? Sí Déjame verlo Y a ver qué son esos botones de arriba ¿Sabes? ¿Qué? Estos son para ver qué tal está cargado Esto Esto es para cargarlo Para cargarlo Ya Esto es para prenderlo Y eso es para ver qué tan cargado está Y esas lucecitas se prenden Y te dicen que tan cargado está Sí, a ver, yo deduzco Que debe ser así Supongo Que se tiene que poner Acá en algún lugar A ver, vamos a ir a ver Déjame pensar ¿Quién descubrió cómo ponerle las rueditas? Sí, lo que hay que hacer es Engancharla Así Pero hay que sacarle esto Para poderlo enganchar Ahora sí Vamos a probarlo Estoy demasiado emocionado Vamos Le estamos probando con las rueditas Pero no me gusta mucho Porque temla y se descontrola Así que vamos a sacárselas Ahora sí Lo vamos a probar sin rueditas Matías con su canal Lujo, What a Troll Nos va a ayudar Matías 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 What a lie A su cuerpo para atrás para frenar A su cuerpo para atrás para frenar Matías 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 nesse video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. Chao. Chao. Chao.